Así que quieres escribir más rápido con tu teclado. Te traigo 6 páginas web para que aprendas a escribir más palabras por minuto. Vamos a las páginas web. Muy bien, la primera página web es typingclub.com Esta es la ventana principal que nos sale en esta página web. Vamos a ir aquí donde dice Language y vamos a darle en Español. Luego vamos a bajar y vamos a darle en Empezar. Como yo ya había empezado la clase, vamos a continuarla, vamos a darle Start. Y acá tenemos ya los que habíamos practicado. La primera que era, vamos a repetirla. Vamos a darle aquí y la vamos a adelantar para que nos dé la primera clase. Entonces en esta página web nos enseñan a posicionar los dedos en el teclado y nos enseña a utilizar los dedos en cada tecla. Por ejemplo la F, vamos a escribirlo con el dedo índice izquierdo y la J con el índice derecho. F y J. Y vamos a presionar Espacio con el dedo pulgar. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar. F, 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 J, J, J. Acá nos equivocamos y nos lo coloca en rojo porque escribimos fue con la izquierda y no con la derecha. Entonces vamos a escribir J, F, 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 J, J. Y así vamos a ir adquiriendo velocidad al momento de escribir. J, F, J, F. Ya terminamos este curso. Vamos a continuar con el otro. Le damos en la flechita y aquí vamos a practicar la barra espaciadora. Espaciadora, F, barra espaciadora, F, barra espaciadora, J, barra espaciadora. Recuerden que lo debemos hacer con el dedo pulgar. Espacio y J. Vamos a darle Espacio. F, F, Espacio, F, F, Espacio con el pulgar. Aquí podemos practicar la velocidad con las diferentes clases que nos ofrece esta página web. Esta está muy buena pero la próxima está mucho mejor. La siguiente página se llama Typing.com Acá tenemos varios ejercicios. En este momento también vamos a practicar con la letra J y F. Vamos a darle clic en comenzar. Algunas de estas páginas nos piden registrarnos. Vamos a registrarnos con nuestro correo de Google. Acá hay un video explicativo. Hola, prepárate para mejorar tus habilidades en el post, ¿verdad? Vamos a adelantarlo un poco para que nos empiece la clase. Vamos a darle en Continuar. Y acá vamos a empezar a escribir la J con el dedo índice derecho. J. Vamos a darle Enter. J, 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 J. Y nos va a calificar. Esta página nos califica cada vez que nosotros vamos progresando. Entonces es una forma de motivarse y una forma de aprender a escribir. Me gusta mucho esta página web porque tiene el sonido de la máquina de escribir de hace mucho tiempo. Entonces nos hace recordar muchos tiempos atrás. Vamos a mirar cómo funciona. Acá nos está diciendo que escribamos la letra F y vamos a darle Enter. Entonces vamos a escribir F, 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 J, 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 J. Escuchen el sonido de la máquina de escribir antigua. Vamos a darle F, 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 J, J. Y si nos equivocamos produce este sonido. Vamos a darle F, 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 J. Y nos califica. Nos está dando como un puntaje y esto nos anima a continuar y a ser más veloz cada día. Me gusta mucho esta página web y la otra va a estar mucho mejor. Muy bien, la tercera página es esta que se llama jazazai.com Acá nos indica también la posición de nuestros dedos en el teclado y nos pide que escribamos la parte que está arriba, este texto que tenemos acá arriba. Entonces vamos a escribirlo con el teclado. Escribe esto para saber. Cuántas, acá tenemos que escribir con tildes y todo. Cuántas palabras, acá me equivoqué. La A con tilde. Cuántas palabras por minuto. Puedes mecanografiar. Y nos dice que 22 palabras por minuto y esto lo podemos mejorar. Vamos a volver acá a darle mejorar y nos podemos registrar con nuestra cuenta de Google. Vamos a registrarnos. Vamos a darle en continuar y una vez que nos registremos ya podemos obtener nuestros resultados y nuestras pruebas. Esta es una página muy buena también para aprender a escribir en el teclado. Vamos con la siguiente página web. Muy bien, la siguiente página se llama artypist.com Acá podemos escribir también con nuestro teclado. Nos pide que escribamos la F y la J. Ahí nos equivocamos. Espacio. Esta es muy práctica porque nos enseña desde cero a practicar la mecanografía como se estudiaba anteriormente. Con las letras, con el teclado. Vamos a utilizar el pulgar también para hacer los espacios. Y escribir FJ para ir tomando velocidad y agilidad en nuestros dedos. Esta página tiene muchas clases, también se las recomiendo. Vamos a mirar la próxima página. Luego vamos a encontrar esta mecanografiaonline.com Es muy similar a la anterior. Vamos a darle espacio, barra espaciadora. Y en la parte de arriba nos aparecen todas las letras que debemos escribir. Entonces vamos a empezar a escribirlas. Vamos a volver al principio. jjfff. jjff. 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 ff espacio jjj espacio ffff espacio jj y ff y podemos mirar el resultado que fue un total de 67 errores 1 velocidad 16 y el tiempo fue de 4 12 lo podemos repetir o podemos hacer el próximo ejercicio está muy práctico porque nos da los resultados y nos anima a mejorar cada momento muy bien vamos a ir a la última página web que es un poco más dinámica esta página se llama velocidad en esta página podemos aprender jugando o practicando vamos a ir aquí donde dice jugar vamos a hacer la carrera y acá vamos a competir con otros que pueden escribir más rápido que nosotros aquí aparece el texto entonces empezamos a escribir ante una situación recuerden la tilde de estrés coma los músculos recuerden que tenemos que colocar las tildes o si no nos van a ganar vamos muy retrasados vamos muy mal muchachos reaccionan no ya perdimos miren donde estamos nosotros acabamos y nos van ganando entonces es una forma de practicar también muy buena podemos competir con otras personas que escriben más rápido que nosotros y así vamos a ir tomando mucha más velocidad para aprender a escribir en nuestro computador déjame en los comentarios cuál página te gustó más como sé que les gusta este tipo de vídeos les voy a dejar por acá el vídeo donde les explico cómo mejorar la velocidad de su computador haciéndole una limpieza y así va a quedar mucho más rápido recuerden que les habló marcelo garzón de su canal marcelo pc no olviden suscribirse dar like y compartir este contenido a las personas que de pronto les interesa hasta siempre